Música Estos están dentro de 10.000 m Música 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 Oh 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 yeah Esta canción se titula Lo que he creado sin querer Oh yes Lo que he creado sin querer Lo que he creado sin querer Lo que he creado Sin querer Estaba ahí Creando Y sin querer Mira lo que creé Creando Sin querer Lo que he creado 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 sin querer No Lo que he creado sin querer Lo que he creado sin querer Lo que he creado sin querer O sea, ahora va a estar ahí.